Se llama, déjala en su veneno, dice así, ¿eso quién lo canta? El S.A.T.T.O. Verdaderamente este vecino que tengo al lado sí es terco, el parrandero siempre le da por la cabeza y él pa' entro, qué animalito pa' molestoso, perá. ¡Ven al mañe! ¡Escuchen! Padre, me voy de casa, no me detengas, tú eres mi viejo amigo. Padre, me voy de casa, no me detengas, tú eres mi viejo amigo. Padre, me voy de casa, no me detengas, tú eres mi viejo amigo. Mi viejo amigo, gracias padre mío. Déjate de estar abriendo la boca, diciendo que eres el campeón, porque a la larga sigue siendo eso, un bocón. Y cuando quiera, el parrandero te ahoga, déjate de estar abriendo la boca, diciendo que eres el campeón, porque a la larga sigue siendo eso, un bocón. Y cuando quiera, el parrandero te ahoga y te deja como un pendejo. Padre, me voy de casa, no me detengas, no me detengas, no me detengas. Padre, me voy de casa, no me detengas, no me detengas, no me detengas, no me detengas, no me detengas. Padre, me voy de casa, no me detengas, no me detengas, no me detengas, no me detengas, no me detengas. Verdaderamente, este vecino que tengo al lado sí es perco, el parrandero siempre le da por la cabeza y el paentro. Padre, me voy de casa, no me detengas, no me detengas, no me detengas, no me detengas, no me detengas. Padre, me voy de casa, no me detengas, no me detengas, no me detengas. Padre, me voy de casa, no me detengas, no me detengas. talla, no me detengas. Siempre me han dado todos, los he querido todos. Nuevo, exclusivo, nuevo y exclusivo del parronero. Nuevo, exclusivo del parronero. Nuevo, exclusivo del parronero. Nuevo, nuevo y exclusivo del parronero. Nuevo, nuevo. Nuevo, nuevo, exclusivo, nuevo y exclusivo del parronero. Suelta, suelta la música bacana para que la gente goce con ganas Goce con el parrandero Ella, ella no te quiere, ella no te ama Ella, ella no te quiere, solo quiere, quiere el billete Ella, ella no te quiere, ella no te ama Ella, ella no te quiere y solo quiere, quiere el billete Él, ella no te ama, ella no te ama Ella, ella no te ama Ella, ella no te ama Ella no te quiere, solo quiere, quiere el billete Lleva saquilla o en piedra Dice Mijo de calta mujer Mijo de calta mujer Mijo de calta mujer El barranero El sonido estéril de Caracena El billete, el billete, el billete, el billete Dice Gracias por ayúdame Mi viejo amigo Mi viejo amigo Mijo de calta mujer